¡Aplauso con gozo! ¡Aplauso con gozo! ¡Agua de vida! ¡Cristo es la bella que murió! ¡Dame la bella! ¡Agua de vida! ¡Cristo es la bella que murió! ¡Hermano Rony! ¡Hasta mucho de la bendición! ¡Gracias, Señor! ¡Abre amor! ¡Abre amor! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Por perdonarnos nuestros pecados! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Que vino, de la fue eterna, agua, la pidió San el agua, agua de vida, Cristo es la pena que yo sé San el agua, agua de vida, Cristo es la pena que yo sé Gracias Señor Gracias Señor Amén Amén Gracias a Dios